Bien, el siguiente eón que es el proterozoico, es este que estamos señalando acá desde el 2.500 millones de años hasta el 541 millones de años. O sea, tiene casi 2.000 millones de años de longitud, tiene 1.959 millones de años de longitud. Aquí empezamos con las correlaciones, podemos ver que el león proterozoico está representado por este cuadro acá del centro y nos está mostrando esencialmente la misma correlación que veíamos ahora para el periodo arcaico, pero ya movida hacia el proterozoico. Una primera parte aquí en el paleoproterozoico, en la primera parte del proterozoico, donde hay una serie de cosas interesantes y es que aparece aquí una serie de glaciaciones por una gran cantidad de años. Se llaman, se conocen como las glaciaciones uronianas. No se descarta que haya habido aquí periodos de tierra-bola de nieve, por eso aparece aquí este bache, digamos, en la temperatura, de unas temperaturas más o menos normales, cálidas, a unas temperaturas bajas, bajas, incluso el congelamiento total de la tierra, que sería la tierra-bola de nieve, o simplemente glaciaciones de los casquetes polares, que es lo usual. Entonces, esa es una primera parte, que son las glaciaciones uronianas. De hecho, acá aparecen como los periodos en donde ocurrieron esas glaciaciones y la intensidad como tal de esas glaciaciones. Entonces, vemos que tienen cierta, una menor intensidad, luego va aumentando hasta que hay una gran glaciación hacia el final de esta parte de las glaciaciones uronianas. Hay aquí algo bien interesante y es que aquí podemos ver en el delta de carbono 13, durante los periodos de glaciación, estos valores son menores que cero. Y luego viene un periodo donde estos valores están, son valores muy elevados. Esto se da en periodos donde hay un volumen muy alto de oxígeno, un volumen muy alto de oxígeno en la atmósfera. Aumenta también este isótopo de carbono 13. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si nosotros vemos esta correlación, vemos que empieza, digamos, en términos de la vida, tenemos una vida precaria, y sigue siendo una vida precaria, una vida de seres unicelulares o de pronto seres multicelulares muy simples, una vida en el mar, es una vida donde básicamente se produce oxígeno, los seres que viven ahí están produciendo oxígeno como resultado de su vida, de su funcionamiento, digamos. Acá, en este punto, hubo una gran oxidación. Esto se conoce como el gran oxidación event, un evento de gran oxidación. Aquí podemos ver que los volúmenes de oxígeno van aumentando notablemente hasta que llegan a un punto muy alto. Y esto se puede ver incluso en los estratos geológicos, precisamente porque es una franja de óxido de hierro muy roja en algunas partes de esos, digamos, de sus yacimientos geológicos. Vemos acá también, ya mencionábamos las glaciaciones, mencionábamos los supercontinentes, el de Kenorland, que es uno de los que están planteando acá. Aquí están planteando también el CO2 atmosférico. Veíamos que el CO2 empezaba a disminuir y ya en el precámbrico, en el proterozoico, que es el periodo que estamos revisando, vemos cómo va disminuyendo el CO2. Tiene unos periodos donde aumenta, ¿cierto? Periodos donde la vida probablemente disminuye por causa de estas glaciaciones que hay acá. Esas glaciaciones, de todas maneras, terminan con una buena cantidad de especies, así sean microscópicas. Terminan con esas especies, se deja de producir oxígeno y se sigue produciendo más CO2. Entonces aquí es un poco el reflejo de esto, este aumento de oxígeno y disminución del CO2. Se cree que, de hecho, hay un cráter, se llama Cráter Bredefort, que está datado del año 2023 millones de años, ¿cierto? Es básicamente esta X que aparece aquí. Ese sería el cráter Bredefort, que es un impacto, ¿cierto? Es un impacto, parece ser que fue un gran impacto sobre la Tierra, porque está el cráter como evidencia. Aparte de eso, se encuentra que hubo una disminución impresionante del oxígeno, que había crecido mucho, y de un momento a otro, intempestivamente, empieza a disminuir. Inmediatamente ocurre eso, pues los altos niveles de este isótopo que había, bueno, ya que habían caído después del impacto, aumenta el CO2 acá después del impacto, y luego, unos millones de años después, aparece otro impacto, aquí en el 1850 millones de años. Estamos hablando de 175 o 173 millones de años después. Hay un impacto aquí que se llama Impacto Sudbury. Hay un cráter que evidencia el impacto de este asteroide, lo que haya sido, pues, que impactó a la Tierra en ese momento, y generalmente, después de esos impactos, pues, se ven algunas de las consecuencias. Se termina de disminuir alguna parte del oxígeno, etc. Hay, digamos, asociados a estos cráteres, hay unos eventos de extinción, de extinción masiva. Lo que pasa es que estamos hablando de seres muy pequeños, de seres microscópicos, y se empiezan a encontrar las evidencias de estos fósiles microscópicos en las rocas, y se sabe que hubo extinciones que corresponden con los impactos de estos asteroides. Hay un periodo, aquí lo llaman de Barren Billion, es básicamente este periodo después de este impacto, donde son prácticamente mil millones de años de, yo lo llamo tranquilidad, ¿cierto? Es un periodo donde las cosas no cambian mucho. Digamos, desde el punto de vista de la vida, la cosa sigue muy parecida, pequeños organismos, desde el punto de vista de las glaciaciones, no hay mayores eventos, hay un pequeño evento de glaciación acá, antes de empezar ese billón de años, que viene a ser algo por acá, algo como por acá, una pequeña glacia, y pequeñas glaciaciones, pues es que aquí una raya de este tipo puede significar un montón de glaciaciones en varios millones de años. Lo que pasa es que es tanto tiempo que aquí lo vemos como una simple raya. En términos geográficos, ahí sí hay algunas novedades, y es que hay algunos supercontinentes que se van formando. En este punto se cree que después de estos impactos, no por causa de ellos, sino por la misma geología de la Tierra, empezaron a surgir unos supercontinentes, un gran supercontinente que se llamaron, llaman Colombia, es también hipotético, es un supercontinente que se cree que existió con base en algunas evidencias, y luego hacia el final, hacia la mitad de ese periodo proterozoico, hacia la mitad del meso proterozoico, Colombia deja de ser un gran supercontinente, hay separaciones, y luego vuelve y se juntan de otra manera en un supercontinente que se llama Rodinia. Esa Rodinia va casi igual hasta el final del periodo proterozoico. Al final del proterozoico, esa Rodinia se separa, y ya quedan, digamos, diferentes continentes separados durante la parte final del proterozoico que corresponde a las glaciaciones de acá, que son las glaciaciones del periodo criogénico, que es ese periodo de 200 años de glaciaciones que hubo. Aquí podemos ver entonces, que en este año, en este siglo, perdón, en estos mil millones de años, de cierta tranquilidad, desde el punto de vista del oxígeno libre, se mantiene muy parecido, no cambia mucho, el CO2 aumenta un poco, hasta la mitad, luego se mantiene estable, y ya, digamos, en el periodo de glaciaciones, se empieza a variar, a aumentar y a disminuir. El manto, la temperatura del manto terrestre, de la corteza terrestre, sigue disminuyendo, y el sol sigue aumentando su radiación. Y al final, aquí se puede ver, en el isótopo de carbono 13, durante estos periodos de grandes glaciaciones, se puede ver esta gran variabilidad, aquí de ese isótopo, de ese isótopo, que demuestra un poco, el aumento en el CO2, y aparece aquí, algunas glaciaciones, de una intensidad bastante grande, y es donde se cree, que hubo esa tierra o la de nieve. Eso es esencialmente, estas correlaciones, del proterozoico. En resumen, tenemos entonces, la gran oxidación, esas formaciones de hierro, que podemos encontrar, en los estratos, que corresponden a este evento, de acá, de gran oxidación. Tenemos las primeras formas de vida, unicelulares complejas, ahí aparece, las células eucaríotas, y formas de vida, unicelulares, ya un poco más complejas. Y como, digamos, ya aparece la célula, la célula, digamos, por llamarlo, de algún modo, moderna, o la célula, más, digamos, más evolucionada, que tiene que ver con esa célula, que tiene núcleo, que el ADN, se encuentra en ese núcleo, y que, hay una serie, pues, de sistemas, que apoyan a la célula, en temas de consumo de energía, de procesamiento de los desechos, etcétera, etcétera. Aparecen grandes colonias de algas, que pueblan los mares, sobre todo, del 1400 al 1200, estamos hablando, ya, a principios, mediados del proterozoico, o sea, el mesoproterozoico, donde aparecen, digamos, evidencias, de algas, en las rocas, aparecen algunas, de estas eucariotas, a partir del, del año mil en adelante, del mil millones en adelante, que es más o menos, en este punto, no solamente, de, de células, digamos, de, de organismos, unicelulares, más evolucionados, sino que aparecen, ya, organismos multicelulares, con células, eucariotas, más o menos, hacia, hacia el final, del proterozoico, que es cuando, se disuelve, este supercontinente, que se llama, Rodinia, o que, lo que lo, plantean como Rodinia, y entre el 720, y el 635 millones de años, aparece, este episodio, de tierra, bola de nieve, que es, que corresponde, al periodo, criogénico, después, del periodo, criogénico, ya, empieza, una vida, un poco más completa, que es, este último pedacito, de acá, es el preludio, de la gran vida, de la gran explosión, cámbrica, que se da, en el fanirozoico, entonces, en ese último periodo, que en el periodo, ediacárico, aparece, lo que se llama, la biota, ediacárica, biota, es, todos los seres vivos, que conforman un ecosistema, tanto plantas, como animales, entonces, hablamos de biota, esa biota, diacárica, esa biota, de ese periodo, ya está, prácticamente, en todos los mares, del, en todos los mares, del mundo, cubre todas las, cubre todos los mares, del mundo, aquí, podemos ver, un poco, como, una, una representación, artística, de la biota, del ediacárico, entonces, fíjense, que son algunas algas, que hacen fotosíntesis, y algunos animales, parecidos a medusas, y animales blandos, o plantas blandas, por ejemplo, acá, este es uno de los fósiles, de ese periodo, de un, que llaman, de quinsonia, que es uno de los famosos, de, de ese, de ese periodo, resulta que esos, esos seres, no se saben muy bien, cómo eran, esta, esta evidencia, que se recoge aquí, en un fósil, es, parece ser una, como que el animal, se, se posó, en un, en un lugar, que era más o menos, pantanoso, y se murió allí, entonces, mediante alguna circunstancia, esa, digamos, esa impresión, que dejó ese ser ahí, no se borró, y quedó fosilizada, en una roca, que aquí, nos llegó hasta este momento, y la podemos ver, de cómo lucía ese, de quinsonia, pero, no se sabe muy bien, qué características, físicas, tenían, por eso se cree, que eran como muy parecidos, a medusas, o parecidos como a bolsas, o, o cosas así, que tienen tejidos, muy blandos, tal vez más parecidos, al, a los cartílagos, que a los huesos, entonces, digamos, la biota diacárica, es una biota blanda, donde, quedan muy pocas evidencias, de los seres, que existieron ahí, y tampoco se conocen, muy bien, como sus características, estadounidenses, bien, hemos venido hablando, de que, en la, en esto, en este, precámbrico, o sea, en todo, esto es lo que viene, del ládico, arcánico, y proterosónico, ha habido una serie, de cambios, en términos geográficos, esencialmente, aquí, este gráfico, muestra, lo que se conoce, como Pangea, es una representación, de Pangea, más adelante, vamos a entrar, a ver Pangea, con más detalle, porque, digamos, este, este Pangea, es ya, parte del, del fanerosóico, hacia el final, sin embargo, antes de Pangea, ha habido, una gran cantidad, de hipótesis, de, a ver si, que supercontinentes, o que continentes, existieron, antes de Pangea, cierto, aquí, podemos ver, un poco, la línea, una línea, de tiempo, que muestra, la actualidad, está en este punto, y, aquí, muestra, la geografía, de cómo era, hace, 3.500 millones de años, es decir, esta es la cantidad, de tierra, emergente, de tierra, que sobresale al agua, en, 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 en los diferentes periodos, ¿qué pasa? uno, uno se imagina, digamos, parte de la, de las imaginaciones, en las que, entramos con este asunto, geológico, es que, la tierra, al enfriarse, debió haber sido, una tierra, muy, muy pulidita, muy plana, todavía, con pocas montañas, y poca orografía, cierto, y es un poco, lo que refleja esto, y es que, la cantidad de tierra, emergida, es muy poca, hay periodos, donde esta tierra, emergida, aumentó, cantidad de tierra, emergida, aumenta, luego disminuye, y así, sucesivamente, aquí, aumenta mucho, mucho más, que esta, que esta primera vez, de acá, cierto, y luego, vuelve, y baja esa cantidad, de tierra, emergida, y empiezan, empiezan a, digamos, asignarse, a pensar, en, como le llamamos a esos, supercontinentes, quizás, estos de acá, pueden ser, el continente, bálvara, que mencionábamos al principio, cierto, luego, el gran supercontinente, que se conoce como, Colombia, luego, el gran supercontinente, que se conoce como, Rodinia, luego, el que se conoce, como, como, gonduana, y finalmente, esta, pangea, que es el gran supercontinente, el último, que se formó, por aquí, a mediados, del fanerosol, entonces, estos gráficos, muestran un poco, como ha venido siendo, la evolución, de la cantidad, de tierra, emergida, a través de todos, estos miles, de millones, de años, y, aquí, podemos ver, un poco, como era, la configuración, de Rodinia, cierto, y, mapeado, con los continentes, actuales, fíjense, que aquí, se puede ver, una, un contorno, muy parecido, al de África, y al de Sudamérica, que surgen, del mismo, del mismo bloque, cierto, y, así sucesivamente, este es un pedazo, de los Estados Unidos, hoy, cierto, la Aurentia, y este Aurentia, tiene, aquí, la misma configuración, que tiene, el norte, de Norteamérica, hoy, y, así sucesivamente, vamos viendo, cada uno, de estos grandes bloques, de tierra emergida, que hay acá, aquí, hay, digamos, algunos, una vista, digamos, de lo que, de continentes, hipotéticos, que se han planteado, de forma teórica, por ejemplo, se ha planteado, un continente, que se llama Atlántica, que contendría, al noroeste de África, y al noreste de Sudamérica, cierto, aquí, estaría, el, el, el supercontinente de Ur, mucho más expandido, que incluye, parte del desierto de Kalahari, que queda en África, una parte de la India, y una parte de Australia, fíjense, que estos son, eh, pedazos, de Australia, pedazos de la India, y pedazos de África, que están, que estaban juntos antes, según una teoría, ¿cómo se sabe eso? Porque, se encuentran rocas, cuyo paleomagnetismo, corresponde, digamos, a ciertas posiciones, eh, y estas posiciones, digamos, estaban, digamos, armando todo el rompecabezas, de ese paleomagnetismo, nos damos cuenta, que, eh, el, el, que hay partes, de la Tierra, que antes, estaban juntas, y que ahora, están separadas, y se ubican en determinadas partes, y aquí, hay una representación, de, de Colombia, que es, uno de los, grandes supercontinentes, que es el que aparece, por aquí, eh, a mitad del, 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 del supercontinente de Colum. Entonces, digamos, que el mensaje, después del tema de la geografía del precámbrico, es que la Tierra es dinámica, la Tierra se está moviendo, estos continentes se van formando, se van separando, vuelven y se forman, etcétera, etcétera, de modo, que la Tierra está cambiando constantemente de configuración, y, pues, obviamente, esto es algo que sucede en varios millones y millones de años. Entonces, pues, es algo que no es perceptible fácilmente a simple vista, pero es algo que ocurre por las evidencias que se han encontrado. Con esto, entonces, terminamos esta segunda parte, que tiene que ver con el superior precámbrico, donde los geólogos son los que nos han informado acerca de lo que ha venido ocurriendo en la Tierra en ese periodo de tiempo. ¡Gracias!